Sales, ahí corren Figo y Beckham juntos, balones para el inglés, qué bueno el balón para Ronaldo, para Zidane, el golpeo de Zidane, qué golazo, golazo de Zidane, impresionante, excepcional el gol de Sinedine Zidane, minuto 8 de la segunda parte, balón largo en profundidad de David Beckham con la izquierda, no lo dejó caer, ha empalmado Zidane al fondo de la portería, llega el 4-0, lo que hablábamos antes de las posibilidades del juego del Madrid en ataque, estando Beckham, fíjate el cambio de orientación, buscando el segundo palo, y Zidane que viene por detrás de Ronaldo y le parece decirle, déjala que esta la cojo yo, porque Ronaldo iba a buscarla, pero iba a llegar y posiblemente Zidane le haya dicho, déjala, déjala que la voy a engatillar yo, y la ha engatillado como él sabe, con una categoría y una maestría fantástica.